Más amor, más amor Todo lo que quiero es dejarme llevar Sin parar, sin frenar, solo dame un poco más Yo seré, tú serás motivo de sufrir No podrás comparar el amar Destino con azar si solo quiero un beso más Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Tenerte a mi lado, el silencio callar A través de tus labios el mundo atrapar Mi vida es completa y puedo escapar Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Tenerte a mi lado, el silencio callar A través de tus labios yo puedo observar Bellezas que nunca tenía que imaginar Cómo rechazar a los besos que me dan el poder De convertirme en fuego, olvidar el ayer Entrar aunque sea con un pie en el E.T. Sete pequeño enfrente a tu forma de ver A este hombre que quiere encerrar todo lo bello Esconder su miedo bajo el pelo que cubre tu cuello Viajar a tu vientre, regresar del infierno Y escribir en tu cuaderno lo que estoy sintiendo No, no, pienso rechazar de ya Podrás el mar sobre el cielo elevar No encuentro lugar sin tu amar Por más que te quiera olvidar Y miento Todos los depresios que le di a tu querer Si te detrime el momento en cada roce y palabra Me contigo siento, fuego aquí dentro Me lleva el viento, me importará lo que es Llevame lento, el sonido que ahora me has sentido Tu sonrisa es el motivo De que esté contento Viendo claro mi objetivo Convertirme en la razón de tus latidos De los suspiros que acabaron derretidos En tu ritmo, a los pies de los sonidos que recibo Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Tenerte a mi lado, el silencio, callar a través de tus labios El mundo atrapar, mi vida es concreta y puedo escapar Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Tenerte a mi lado, el silencio, callar a través de tus labios Yo puedo observar bellezas que nunca llegué a imaginar Me siento que de besos seré preso, no están lejos corazones Los reflejos de tus ojos lanzaron insinuaciones Se elevaron los momentos, te pusieron en canciones Emocionaron, aceleraron, aumentaron pulsaciones Si atrapaste mi cuerpo, mis dueños, bajos, seducciones de papel Te colaste en mis pensamientos, fantasías que querían ser El alma de tu amanecer Y que quema, y que arde Tú mereces tus labios y apácame Desnuda tus impulsos y cálmame Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Tenerte a mi lado, el silencio, callar a través de tus labios El mundo atrapar, mi vida es completa y puedo escapar Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Yo quiero alcanzar, soy yo tu mirar Eres la música de mi vida Eres la música de mi vida Eres la música de mi vida Cariño, te quiero No, 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 no No, 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 no